¿Qué tal compañeros, amigos televidentes? Así es, yo me encuentro en el intercambiador de Carcelén y la situación de circulación del tránsito ya está bastante complicada en este punto. Como ustedes pueden ver, en el fondo está ya cerrada la vía, hay montículos de tierra, estaban también quemando llantas, lo que imposibilita que los vehículos transiten. Esta vía conecta la ciudad, la lleva a Calderón, a Carapungo, también a Oyacoto. En las emisiones anteriores logramos llegar hasta Oyacoto, pero esta vez ya no debido a que desde este punto ya está cerrada la vía. Como nosotros podemos ver, los parterres también están bastante destruidos, hay estos montículos de tierra, no sabemos si es que tal vez esto mismo utilizaron para impedir el paso. Lo que estamos también viendo es que hay muchas personas transitando porque no hay transporte público. Como les comentábamos, está bastante caótico. En este punto no hay personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito, tampoco de la policía, para que controle un poco el tema de la circulación. Por el momento les informamos, desde Carcelén ya está cerrada la vía y tampoco hay transporte público. Nosotros permaneceremos en este lugar y les tendremos más información de cómo continúa la circulación en el norte de la capital. Con esta información me despido.